La decepción que causó la infanta Sofía tras darle prioridad a su hermana, la princesa Leonor. La segunda hija del rey Felipe optó por mantenerse en un discreto segundo plano. El pasado sábado 16 de abril, el rey Felipe y la reina Leticia se dirigieron en compañía de sus dos hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, al centro de recepción, acogida y derivación de refugiados procedentes de Ucrania. Allí, la princesa de Asturias sorprendió a todos tras su esperada reaparición en la esfera pública y, caso contrario, su hermana menor causó una enorme decepción al decidir mantenerse en un discreto segundo plano. Es cierto que la marcha de la heredera al trono a Lugatlantic Colite Gales supuso, en principio, un paso al frente para la Benjamina de la familia real. Sin embargo, las cosas se dieron de otra manera, y no hemos podido ver a Sofía de Borbón desde el pasado mes de octubre. Lejos de pensar que sería la sustituta ideal de Leonor de todos los santos de Borbón y Ortiz, la nieta menor del rey Juan Carlos decidió darle prioridad a su hermana mayor, y para nada escogió un look que pudiera robarle protagonismo a esta última. Tal y como podemos observar en el colá superior, la infanta Sofía se decantó por unas prendas básicas del sello Springfield compuesta por unos vaqueros azul marino, una camisa estampada floral y una chaqueta de gabardina en color beige. Finalmente, la que deslumbró a todos y acaparó los flashes de los paparazzi fue la princesa Leonor tras lucir una elección cómoda de esfera, pero maravillando con su comentado guiño estilístico, usar una tradicional blusa bordada ucraniana en homenaje a este país. De lujo. ¡Gracias!